¿Cuánto van vendiendo ya? ¡Hola! Estamos aquí ya en nuestro puestito. De aquí vamos a tratar de recaudar mucho dinero para el hogar Teresa de los Andes. A cinco pesitos ya están servidos los sacaditos. Así ofrezcamos cinco bolianos, Grisel, por favor. No te vas a dejar estafar. Tenemos que ahorrar bastante para el hogar Teresa de los Andes, por favor. Ya, no voy a regalar. Ya, no vas a regalar. Ni tampoco que te deje de engañar, digamos. Así que vamos, vamos. ¿Empezamos? Comenzamos entonces. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya no te escucho nada, Mario. Ya vos hablas, mamá. Tranquilo, ustedes pueden sin mí. Ya lo vemos a Alejandro ahí aproximándose a un taxi. Cinco pesos, cinco pesos, dice. Cinco pesitos asadito, asadito para el hogar Teresa de los Andes. Mira, vos me estás filmando, ahora tienes que comprar. Cinco, cinco pesitos. Ahí está, gracias, Beatrito. Mira, mira. No te mozineando porque eso sí que me raya. No, me voy a aportar eso. Asadito, asadito. Asadito, asadito. Cinco pesitos. Es que lo malo es que estamos aquí. Asadito, asadito, señor. Es que lo malo es que dura muy poco el semáforo. Acá, 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 mira. Voy a reclamar. Ah, Susi. Cinco pesitos, cinco pesitos, amiga. De ese muchacho asadito para el hogar Teresa de los Andes. Me reposita mi transferencia. Me hace transferencia. Ahí está. Gracias, gracias. Dólares, buena suerte. Hasta dólares tenemos ya. Me hace transferencia. Oye, entonces, ¿qué trae mercadería para vender? No tengo. Toma, toma, toma. Oye, no te olvides de dar la salsa. Oh, no da tiempo. O sea, apenas el semáforo va volando. Cinco pesitos, asadito. Asadito, asadito. Cinco pesitos. Chicos, ¿quién está cuidando el puesto? A la vuelta, dice. Mira, quería que la pijese. No hay que alejarnos mucho del puesto. Por ahí nos sacan acá. Ah, es verdad. Nos roban. No, pues, ya vamos. ¿Cómo vamos a descuidar el puesto? ¿Qué clase de vendedores? Asadito, asadito. Cinco pesitos. Ya está en rojo, está en rojo. Cinco pesitos, asadito, cinco. Ahí está, ahí está. Ahí le voy a echar salsa. Echa salsita. Ahí está. Estoy contenta. Está, gracias. No le pude echar salsa. Cinco pesitos. Ahí está, mira, aquí viene una moto también. Venga, venga. A cinco pesitos. No, qué fío. Hoy fío, mañana no. ¿Cómo es? Hoy no fío, mañana sí es. Es para el hogar Teresa de los Andes. Oiga, van a contribuir. Gracias. Ahí tiene esta salsa. Unito nomás, ¿el hombre no va a comer? Mira la salsa en el bolsillo. Usted mira nomás. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estoy contento. No me soporto. Ahí está, ahí está. ¿Qué fue, Lejana? No, pensó que era gratis. Oye, la gente... ¿Qué piensa la gente? Que uno va a salir, va a hacer, va a cocinar, va a hacer su esfuerzo para salir a regalar. Ah, sí. Hoy me amanecí con ganas de regalar mi trabajo. No. Mira, el policía ya nos está mirando. ¿Será que nos multan por vender en la calle o no? No sé, date la vuelta, no le mire. Espera, a ver, veamos que no. Cuidado con la chitoca. Quiere asadito cinco pesos para el hogar Teresa de los Andes. Muchas gracias. Señor policía, ¿cómo está? Ahí está, ahorita le doy su cambio. Un saludo a Arjona. Gracias. Quiere con salsita y ajuita. Aquí tenemos tiempo porque no están en semáforo. Ahí, mire. Salsita. Y ajuita. Ay, perdón, un poco picante. Sí, le aguanta, aguanta. Le aguanto. Ahí está. Muchas gracias por su contribución. ¿Cuánto vamos? Ya gris. Ah, no sé. ¿Vos me estás tomando las cuentas? A ver, no. Mario, cuesta esto, no es fácil. Tranquilo, chicos, que yo les voy a... Al canal, al canal. Deja de coquetear con los clientes y vamos a ir. Están coqueteando, Mario, pero, digo, Ale, pero ha comprado o no ha comprado. Cinco pesitos asadito. Flaco lo veo, oiga, tiene que alimentarse usted. ¿Usted quiere asadito? Cinco pesitos asadito. Ah, ya tocó el verde, lo vamos a ver. Ah, ya tocó el verde. Hay que esperar, hay que esperar. Verde. Ay, muy rápido. ¿Ustedes quién han elegido este puesto? ¿Ustedes? Pues no sé. Creo que vos, vos dijiste acá. Ay, yo no, yo ya vine aquí. ¿Y el micro? ¿Qué tal? Mirá que tuviste mala experiencia en el micro. A ver, vamos a desesperar aquí, pero vamos a volver, chicos, con todo vendido. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir vendiendo. Vamos a esperar el semáforo para... Hace calor, ¿no? Ah, se hace, oye. Hay mucha humedad. Cinco pesitos asaditos. Cinco, cinco, caserita, cinco. Asadito. Hecho por sus manos. Anda en... No vas a morir. Cinco pesos asaditos, cinco pesitos. Para el hogar, Teresa, los andes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cuántos quieres? Cinco pesitos. Hola, chicas. Cinco pesitos. Una fotito de usted. El hogar, Teresa, los andes. Dile la vuelta al celular. Ahí está. Gracias. Asadito, asadito. Vamos. Vamos, mi amor. Mirá, se piró por Grisel. Todavía, todavía, todavía ha dado algo, ¿viste? Y bonita la vagoneta, ¿no? Era la vagoneta. Date la vuelta. Creo que era porche. A ver, sigamos. Pero el rayito está funcionando hoy. Te están dando piropos. Vamos a ir. Asaditos, cinco pesitos. Asaditos, asaditos. Cinco pesitos, asaditos. Se llevó mi oreja, Alejandro. Cinco pesitos. Flaco lo veo, oiga usted. Nada para lograr, Teresa, los andes. Son tiempos difíciles, Alejandro. No todo el mundo tiene. No iba a ser tan fácil esta venta, creo. Creo que más a lo dulce le gusta a la gente, ¿no? O creo que salimos muy tarde porque como ya son más de las once, la gente no quiere porque van a almorzar después. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no era solo donó, contribuyó al hogar. No vas a querer el asadito, pero ya donó platita. ¡Oh, un zorro! No, no me lo pisen. ¡Alejandro, no muera! El único cocinero que nos queda, no lo pisen. ¿Quién es el que está tocando cocina? ¿Quién es él? ¿Cómo era? ¿Carabén? No sé siquiera si estamos al aire, no estamos al vivo, no tengo idea. Claro que sí, seguimos al vivo. ¿Hola? ¡Hola! Chicos, los dejo vendiendo, les encargo así un asadito para él y Alejandro. Muchos están atrasando, chicos. Ahí están, chicos, estamos casi terminando. ¿Faltan? Cuatro, cuatro faltan. ¿Estamos al aire? ¡Chao! ¡Chao, nos vemos! Sí, 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 vamos. Cuatro, cuatro faltan. Ah, Alejandro, no da el tiempo de echar la salsa. No da tiempo de echar la salsa. ¿Vos también quieres que le...? Tienes que ofrecerle, saque de aquí la salsa, tenés que decirme. ¿Cómo le decís saque de aquí? No, pero de bolsillo. Inténtalo, si te lo quieres. Te sirven. ¿Asadito? ¡Hola! ¿Qué ves, asadito? Oye, creo que vamos a cobrar los saludos. ¿Asadito? Flaco, lo veo, oiga, comas un asadito. Faltan cuatro, asadito. Chicos, faltan cuatro para vender y donarle todo eso al hogar Teresa de los Andes. Lo vamos a lograr. Asadito, asadito, cinco pesitos. Todos los recaudados se va al hogar Teresa de los Andes. Vamos, vamos, que este puede ser el tercero. Ya ahorita. No, Alejandro, se la está charlando ahí. No está vendiendo. No, no, no. ¡Vamos! Todo, es mi cliente. Creo que lo hemos vendido todo, chicos. El hogar Teresa de los Andes se va a llevar un dinero. ¡Todos, todos! Chicos. Un fuerte aplauso para los chicos. Vengan rápido al centro. Estaba chornoso la humedad. Bastante húmedo estaba. Mira tu salsa, don Emilio. Pero ¿sabes qué? No fue bien. No fue bien. ¿Vendimos todo? Quería, Alejandro, que le eche salsa, que le dé su servilleta. En la calle, en el semáforo, el otro bocineando, el otro. No, no. Lo vi muy cómodo. ¿Ah? Lo vi muy cómodo. A dos eché, creo, la salsa máxima. No. Ofrécele si quiere el agua más. O sea, y echaste... A su asadito, digamos. Ah, yo dije a la persona, ¿no? No, no. No, al asadito, pero Alejandro me decía, échale salsa, ofrécele y... Ese más vale la cosa, el otro. Hay un peligro. Es bastante estresado, creo. Es estrés. A ver, yo he cobrado uno más. Pero vale la pena. ¿Esos son extras? Hay que contar. Hay dólares ahí. Sí, una señora no tenía suelto y ahí me pagó. Una amiga mía, gusto, ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, si no sirve, me dices que me haga transferencia. Hay que ver si es falso, ¿no? Hay que ver si es falso, ¿no? No, 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 es ella eso. ¿Identificarlo si es falso? Era Susana, era ella, le mandamos un beso. Está bueno, pero guárdenlo para la suerte. Para la suerte. Aquí 30. Ya, 30. 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49 tengo. 49, yo sé. Pero ¿sabes qué? Fallamos en algo. Porque pues faltaría un peso, ¿no? Sí, fallamos en algo porque no había contado cuántos asaditos llevé. ¿Qué pasó? ¿Cuántos asaditos llevé? Somos los peores ambulantes que existen. ¿Cómo no vas a saber cuántos vamos a salir a vender? No, pero vamos a ver un estimado porque mira, yo dije de un kilo sacada. No vas a creer, estaba al vivo. Hicimos tres kilos de carne molida, entonces era como 60 asaditos, 60 por 5, así que... No, ¿cómo no vamos a salir? Era fácil, por 5 se multiplica. Entre socios se pelean, no es posible. Ya andan tan distraído que me saqué un dólar y ni se dieron cuenta. Oye, trae, trae, trae. Pero Mario, a ver, ¿cómo no vas a ver cuántos asaditos vamos a vender?